Buenas y bienvenidos a Red Dead Online. Vamos a empezar el día de hoy y os comento que nunca he entrado. Como ya sabéis, nos estamos pasando la historia en el canal, pero nunca me había metido en el online. Tampoco he mirado nada en plan cómo funciona el juego, ni nada de nada. Voy a meterme sin tener ni idea. Lo que sí que sé es por algunas cosillas, como que hay pepitas de oro, que las juntas y haces un lingote. Y obviamente hay armas que puedes comprar, hay un sistema de niveles. Sé que puedes hacer misiones dentro del online, pero más allá de eso no tengo ni idea. Así que vamos para adentro, a ver qué se cuece, ¿no? Yo tengo ganitas, tengo ganitas porque hemos jugado bastante historia. Creo que vamos a día de hoy, pues publicado por el episodio 26 o algo así, y joder, o sea, hemos avanzado bien. No nos hemos pasado el juego ni mucho menos, pero ya me apetece. Me apetece meterle cañita. Supongo que me tendré que crear personaje, a ver si aprendo a hablar, estaría guay, para que nos entendiéramos un poco mejor. Y no sé si crearme... Ah, vale. Venga, vamos a crearnos un personaje masculino, va. Como podéis ver, no tengo ninguno creado. Claro, es verdad, o sea, porque... Primero hay que meterle nombre. Obviamente, vamos a llamarle... Ah, tengo que... ¿En serio? Vale. Vamos a ponerle Grumet, no nos vamos a calentar. A ver... Apariencia. Uf, ok. Buscamos hacer... Un tío duro, ¿no? O sea, bueno, vamos a intentarlo. Yo qué sé, es el oeste. El salvaje oeste, quiero decir. Podemos ir con buenas intenciones por ahí. Esta no me disgusta, pero... Uf, a ver. Necesitaría bajarle un poquito la... A ver. No se nota tanto, ¿eh? Vamos a ponerle 30 tacos. Está bien. Por nido, flaco, urna. Complexión media, atlético... ¿Los ponemos con complexión media? Por ejemplo. Venga, va. Color de ojos. Ahora voy a ponerle esto. Unos claritos. Joder, jefe, te puedes callar, amigo. Es que de verdad, o sea, los juegos que... Un tío no para, y no para de hablarte, es en plan macho. Mira, este está bien. Sí, de todas formas, no vamos a mirar mucho esto. Venga, vamos a ir arreglados. ¿Por qué no? Uh. Mira, me gusta, me gusta. Bruncido, te tienes más mala hostia. No puedo... Ah, vale. Ah, he de mantener. Oye, pues, tiene bastante más personalización de la que creía. Y por cierto, Rockstar, ¿qué le pasa con los personajes para que hablen y todo esto? Mira, es que en GTA te hacen lo mismo. Literal. Ah, esto están bien. Mandíbulas, está guay. Tampoco me voy a calentar mucho. Orejas. Caídas. Ridículas. Ah, vale. Una cosa normal y corriente ya está. Neutrales. Dientes. Hostias. Cierra, cierra la boca. Bueno, a ver. ¿Qué podemos...? Uy, no. Eh... Sí, vamos a ponerle esto. Pelo. Uh. Oye, pues, tiene más personalización de la que creía. Eh, tenemos... Venga, vamos a ponerle este, por ejemplo. Que es un pelo que nunca llevo. Ahí va. Sí, barbita le vamos a meter, coño, pero... Estaría... Judir. ¿Vamos así? No, no, no. Tan exagerado, no. Eh, pues, mira, vamos a ponerle esta barbita. ¡Oh! Sí. Mira, tiene cara de buena persona. No sé cómo lo hago, pero es que siempre... Siempre lo hago con cara de buena persona. No sé cómo me sale esto siempre. ¿Estilo de esto qué es? Discretas. Eh... Uf, honestamente... Cansancio. ¿Cómo tiene los ojos abiertos, no? ¿Esto en qué se... ¿En qué cambia? No estoy viendo que cambia en nada. Ah, mira, lo vamos a dejar así. Vamos a dejar así. Ya está. O sea, así está guay. Me da bastante igual esto, eh. Este mismo. Me da igual. Atributos. Vamos a dejarlo así, tal cual. Venga, va. Debes asignar atributos. Pero si me quita de... Vale. Pues mira, resistencia y salud. Mismo. Ala, venga. Oye, pues no me disgusta, eh. O sea... Lo hemos hecho un poco... Hemos hecho un poco así, rápido. Pero oye, no me disgusta. Está guay. Venga, pa' dentro. Es que... ¿Veis cómo tiene cara de buena persona? Mira que lo he dicho. Vamos a hacer un personaje así, duro, no sé qué, no sé cuá. A ver. Vamos bienvenida. ¿Quieres apreciar las funciones básicas de la red de Tone Line? Pues sí, vamos a jugar la introducción. Normalmente me salto el tutorial, pero como no tengo ni de apoyo que sé. Vamos a hacer la introducción. A ver... A ver qué nos ponen, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. O sea, quiero hacer un malote y acabo haciendo una buena persona. Es que tú ves a nuestro personaje y dices, nah, este no sabe ni disparar el revólver. Pero después ya verás, ya. Ya verás. No voy a buscar lío con la gente, al principio por lo menos no. Pero... Pero todo se verá, todo se verá. Ya os digo, no tengo ni idea... De qué nos depara esto. ¡Vamos! ¿Qué estáis ahí? Ya se ve. ¿Qué estás mirando? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Por cierto, vamos a intentar ser nobles. Si tenemos que tomar decisiones, porque algo he escuchado también, intentaremos hacer cosas de buena gente. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Mamá. en un minuto. Ahora, ¿qué es tu nombre? Jenkins y Millican. Bueno, señor Jenkins y señor Millican, trae tus armas a la tierra y salta aquí. Eso es. Muy feliz de conocerte. No es valiente ser un rato. Los chicos te paguen un salario. Si te paguen ese salario, si estas personas escaparan o no, tu esposa supuestamente quiere que te vivas. Dejadlo. Ahora, por favor. Dejadlo. Dejadlo. Todos se salgan. Aparte de vosotros. Tres que se salgan de problemas. Esto es un salario de buena fortuna para todos de vosotros. Usa. Ahora, señor Jenkins y señor Millican, sean tan amados que salgan rápido antes de que alguien se salga completamente no necesariamente. Vámonos, no te vayas. Vámonos, no te vayas. Señor Wendt, creo que fue 50 dólares que nos acordamos. ¿Lo fue? Aquí son 50 cada uno. ¿Ca cada uno? Sí. Ahora, salgan de aquí, dos de vosotros. Mi empleador y yo aprecian tu profesionalismo. Todo lo que hicimos fue estar ahí y mirar difícil. Y lo hiciste fantásticamente bien. Buen día, señor. Vale, pues este tío nos salva. Bueno, vale, sí. O sea, esto ya... Vale, los controles son los mismos que el Red Dead de la historia, obviamente. No es mucho de un animal, pero no tienen mucho tiempo para caminar. Sí, esperaba a que te mueva algunas semanas. Puedo esperar un tiempo más. ¿Estás listo? ¡Miradísimo! Espero que te perdas la secreza. Mi empleador particularmente le valía la discusión. Mi nombre es Mr. Horley, por lo tanto. Seguro meses en la penitenciaria. Esperando un círculo por un muro que no cometiste, debería sentirse un poco más tiempo, mi amigo. Pero aún así parece fuerte, pero... Quiero decir, no parece que romper todas esas rocas que te dejó completamente romper en el cuerpo o en el espíritu. Espero que estoy correcto de eso. Haciendo a ti gente y esos tratos de malditos eran un desgracimiento. Hicieron una maldita de la regla de la ley. Pero aún no puedo creer que se salió con eso. Hay otros que convirtieron cuando te salieron a respirar. Quizás eres así, también. Creo que veremos. O tal vez que solo quieres ponerlo todo detrás de ti y olvidar que estén ahí. Eso sería bien, por supuesto, pero escucharás a mi esposa. que nos han detenido en la cárcel. Nos han metido allí y nos iban a ahorcar por un crimen que no cometimos y toda nuestra banda prácticamente lo mismo. Así que oye, mira, si este señor nos ayuda... Pues perfecto. Y veo que la introducción es literal como si no hubieras jugado nunca a Red Dead. ¡Gracias por conocerte! 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 I know you and those who were with you that died were a little more than patsies and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Holy, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there alongside a few other items you might need a lasso, a knife and a lantern, I believe. Ok. Oye, esto es una muda que me estáis vacilando o qué pasa aquí. No tienes nada más en esta categoría. Otras visiles, cubierta. No puedo tocar nada. A ver, bajemos un poquillo. O sí. Ah, vale. Es decir, yo, macho. Vale, que acabamos de empezar, pero coño, que voy con el pechito al descubierto. La chalecos, nada. Una camisa, aunque sea. Vale, bien. Esta mismo. Espérate, espérate. Ahí. Antes, estos son buenos, supongo. Pantalones podemos... Ahí, va a decir yo, me puedo poner los pantalones normales. Vale, perfecto. Así estamos bien, tampoco nos vamos a volver locos. ¿Tú ropa a iniciar? Sí, sí. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Eso sembra más confortable. ¿Horley? Aquí, Vaya, muy buena salud. Supongo que se mueren. La clerqa se muerde fue muerde de una de sus compañeras de negocios. Y yo intento saber cuál, o sea, yo intento saber y matarlo. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes Because you and your accomplices You're the only other victims of their lies still alive You see You walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back But by another gun Firing different bullets to those you possessed when you were arrested These bullets This was their mistake You were rounded up and sentenced to death All because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty Anyway, here they are The people who run Blackwater Mr. Jeremiah Shaw Banker, real estate speculator And crook Mr. Amos Lansing Ranch owner, speculator, and crook Mrs. Grace Lansing, his wife Society patroness, lover of the arts Crook And my former best friend Teddy Brown Her disgraced brother Outlaw, wanted man And still in contact with them All I ask of you Is your help in finding out Quite what happened Mrs. LeClerc would like to help you get back on your feet Get back to work Whatever your work may be I don't judge You wanna rob? Rob You wanna save innocent folk? Do that as well But you need me Just as much as I need you I think we all understand each other I hope we do Good I look forward to Rewarding you for killing those who made me a widow My husband was a true believer in this country and in the west He was killed for greed Foul greed when there's quite enough for everybody I don't care what your scruples are as to killing I will take the full burden of that sin upon my shoulders Goodbye For now Then Harley Go introduce him to nice Mr. Cripps I think you'll like Cripps well enough He's long past his prime of course But he hasn't gone entirely crazy just yet And he will help you Better than most of his ilk Cripps Get up Hello partner Harley This is your new boss Pleased to meet you partner J.B. Cripps at your service We'll pay to get your camp established Mrs. LeClerc is a generous benefactor And where we headed Oye, me está sorprendiendo mucho lo completa que es la introducción Vale Campamento y propiedades ¿Qué más tenemos por aquí? Echemos un ojo Vale, juego, lo típico Registro, desafíos Desafío diario hay por aquí Vale, vale Completo desafío diario siete días seguidos Para tener racha de desafíos Algo he escuchado de esto Que tiene que ver con las pepitas estas de oro Pero ya os digo que no tengo ni idea Esto supongo que sea para hacer el grupo Darme irse rápidamente Vale Campamento ¿Y ve esto? Puedo agregar hasta siete miembros de la cuadrilla Se paga una cuota diaria para mantener el campamento Cojones Bueno, si son dos dólares tampoco pasa nada Ah, mire, podemos seleccionar aquí Dónde hacemos el campamento Oye, esto está interesante Venga, gracias majo No sé Hostia, estoy flipando con la cantidad de información Y de cosas que nos están dando Bueno ¿A dónde vamos ahora? ¿Hay jugadores por aquí? Tiene pinta de que no La decisione de correos de Blackwater Ok Oye, pues Toda la historia que han montado aquí Para cuando empiezas a jugar y eso Oye, mola muchísimo Yo pensaba que sería lo típico Que te sueltan aquí Y te dicen Ala, venga, let's go Pero no, no Se han currado una historia Y oye La verdad es que Mola Mola bastante Que se han cargado a su marido Que nos han echado la culpa a nosotros Y ahora obviamente Pues vamos a cargarnos a todos Los que han estado involucrados O sea Me gusta Me gusta Es típica historia Pero oye Ni tan mal Y me ha sorprendido mucho Como digo Yo pensé que Simplemente te soltarían aquí Te darían el típico tutorial De Conoces a este tío Te dice no sé qué No sé cuántos Controles Y ya está Te metían en una partida Con más jugadores Y búscate la vida Creo que Era algo así El Red Dead Redemption 1 Porque yo lo jugué En Xbox 360 Hace bastante tiempo Pero ya no me acuerdo Casi del online Pero creo que no era Algo tan Elaborado Como es aquí Pero mira Se agradece Pero está aquí Cerquita Creo que está muy lejos Tampoco Es que este caballo Es bastante malo Y eso que en la historia No tenemos tampoco Un caballo ahí Increíble Ojo Frena 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 Eso es Correos no sé Para qué servirá En la historia Nos sirve para pagar Nuestras deudas Y esas cosas Pero aquí no tengo Ni idea No puede atenderme Desde aquí En serio Tengo que entrar Joder Pues nada Venga Ah vale Porque ahí pone Tickets Vale A lo mejor Bueno A lo mejor no Será para otra cosa Ah que nos cuenta Alden Cojones Menudo ojo Que tiene Este le vemos En la historia Que nos daba Los soplos Y todo esto Real Charmin By the way I heard You might want to earn A little money Well Some gentlemen Have been robbing Our stages And they are not Part of the club If you catch my meaning If you can make them go away I'm sure they will have Something of interest to you They're up In tall Trees See what you can do Okay Here By the way A catalog The latest issue Just came into this armpit From a land More civilized And if all works out Well My colleagues and I Move around These stations as needed And all of us Are very discouraged We will all help A fellow sufferer With pertinent information Good afternoon sir Vale Básicamente Lo que podíamos hacer En la historia Pues ya Ya esto Ya lo podemos hacer Aquí también Ok Tenemos que ir Uh Aquí hay muchas cosas Está un poco lejos Ventajas Habilidad Hostia Hay tantas cosas Oye Sinceramente Cuidado Porque como me enganche En serio En este juego Vais a tener Mucho contenido Del online Lo que a mi me falta Es pues Tiempo Realmente Pero oye No os preocupéis Que si me gusta el juego Lo voy a sacar Ya tenía ganas De jugar Y tenemos que mirar Un montón de cosas Hemos de mirar El tema de La caza Aquí en el online Parece que tiene También bastante Tanta importancia Y quiero sacar Dólares O sea Mirad A ver Esa moneda azul No tengo ni idea De qué es Lo del oro Más o menos Ya he escuchado Lo que hay Los dólares Ya lo sabemos Pero la moneda azul No tengo ni idea De qué es lo que es Sinceramente El núcleo del caballo Que no lo veo De repente No sé Como haya Ventajas Habilidades Y el sistema De niveles Este currado Y de todo Mucho cuidado Mucho cuidado Porque Me puedo pegar Aquí Bastantes horas Lo que tampoco sé Es el tema Si Si hay casas Y tú puedes Enganchar Un sitio Y comprarte una casa Vivir ahí De todo Tiene pinta De que no Porque Si puedes hacer Campamentos Supongo que el campamento Lo podrás mejorar Igual que en la historia Y de todo Ahora mismo estoy Con muchas ganas De enterarme De todo Este caballo Le cuesta Hasta respirar Pobrecillo Lo primero que voy a hacer Es comprarme Un par de armas Y cambiar De caballo Lo tengo clarísimo Se supone Que están por aquí Busca la guarida ¿Qué armas tenemos De todo esto? Revolver Mira Tiene que ser ahí ¿No? Ahí fuego Es en funda O esto es un Campamento Random Esto parece Lo puedes encontrar Vale, vale, vale Como nunca he visto una Claro, he visto ahí un fuego ¿Qué más tenemos? Ah, no, no Tengo nada Solo tengo esto Elimina los forajidos Vale Pues uno Uy 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 Coño ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No sabía que fueran corriendo Lo hacía por ti ¿Qué? ¿Habéis visto? Menudo placaje que me ha hecho Por cierto Lo que me han recomendado siempre Ah, no Este es el cadáver ¿No? Vale, vale Lo que me han recomendado También Ha sido pues Saquear Que tenemos que saquear Así que es lo que voy a hacer Entente, entente Tú desenfunde Yo me lo cargo Vamos a ser mala gente Ya, esto juega grumet Eres bipolar Es para distraer Es para distraer A gente Ahora mismo necesitamos la pasta ¿Hay alguna Cosita más por aquí? Así tenemos esto ¿Sabia? Ah, vale Cuando yo estaba mirando Pirzurrón Mapa del tesoro Joder Si tenemos Historias aquí, ¿no? Joder Hay mucha historia por aquí A ver Si aquí hay algo En el carro No veo dinamita Y ya está Vale Podremos saquear Tiendas Y más cositas ¿No? Supongo Esto si nos lo comemos ¿Qué pasa? No debería experimentar Así Con Con Las cosas Pero No ha pasado nada Vale Pues venga Vámonos para allá Voy a hacer unas cagadas Pero increíbles Lo más seguro Ahora al principio A ver Uy, pues está aquí al lado Perfecto Me encanta Menudo placaje Me ha metido el cabrón O sea No me lo esperaba Eso No me lo han hecho nunca Pasándome la historia No nos ha pasado nunca Va Bueno, saberlo Yo quiero ir con Dos revolvers Es Mi primer objetivo Seguramente Iré a por las armas Después el caballo Y ya Iremos viendo También tengo que mirar El campamento A ver si hay cosas Interesantes que hacer Pues ya os digo Es un juego Que Quiero Disfrutar A ver si hay sistema De Criar con los caballos No creo Pero a lo mejor Si que podemos Buscar caballos Más buenos Y Y todo el rollo No sé Puede ser Que hay tantas cosas Que podemos hacer Ahora mismo Baja 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 Vale Es aquí ¿No? Miro 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 Si es que parece Que sé jugar Y todo Ah mira Esto era un objetivo Hemos subido A nivel 2 Que nos han dado munición Pero por todos lados Vale Perfecto Pues nada gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Perdón que corte de repente Pero me acabo de dar cuenta Que llevamos ya media hora Y apenas He hecho Cositas Así que en el siguiente episodio Ya veremos Si estoy Haciendo cosas del online O si continuamos Haciendo todas estas misiones Estas cositas En fin Nos vemos gente Chao